Con fecha 10 y 11 de diciembre se efectuó un operativo de fiscalización conjunto entre la Armada de Chile y Serna Pesca con participación de la unidad naval aspirante ISASA En la oportunidad se incautaron 118 bolsas de redes centolleras que equivalen aproximadamente a 17.7 kilómetros de este arte prohibido Reconocemos el valioso apoyo de la Armada de Chile en esta acción de combate a la pesca ilegal y se ha logrado retirar esta cantidad relevante de artes de pesca ilegales que generan un impacto sobre las poblaciones de centollas en particular las poblaciones de hembras de centollas y ejemplares juveniles